El complemento perfecto de nuestros bonsai y que no es menos importante que el árbol es la maceta. Por eso cuidar de ellas y mantenerlas en perfecto estado es algo tan importante como el trabajo con el árbol. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo video de Artry Bonsai. En el video de hoy aprenderemos a mantener en buen estado nuestras macetas. De una de las causas principales que hacen que estas se vean muy deterioradas y sucias y que por ende nuestro árbol no luzca en ellas. Estoy hablando de la cal o como lo conocemos por aquí, el zarro. Bueno, aquí tengo dos macetas que están muy sucias, tienen bastante zarro pegado y esto sucede por el agua. Sí, cuando el agua es muy dura y trae muchos minerales y mucha cal, pues bueno, se va pegando en las macetas y se ven de esta manera. Entonces, pues quitárselo cuando la maceta tiene un esmalte o algo así, pues es a veces un poquito difícil y se nos hace un poco complicado. Porque si las tallamos o las tratamos de lavar, pues bueno, primero no es tan fácil que la cal se quite. Y segundo, pues bueno, podemos tal vez rayar el esmalte o dañarlo. Pero hay un método natural con el cual podemos hacer este trabajo sin tener tantos problemas y que la cal se le pueda quitar fácilmente. Es un método muy práctico y simplemente basémonos en la lógica. Si el zarro en nuestras macetas se forma por un exceso de cal y de minerales, estamos hablando que es una costra de cal. Es decir, es alcalina. Entonces, la manera más lógica de atacar la cal es con acidez. Entonces, vamos a utilizar un método muy práctico para primero lavar estas macetas. Lo que vamos a utilizar en este caso son estos ingredientes que son muy prácticos y que cualquiera los puede conseguir. Estos ingredientes son solo dos y estoy hablando de el vinagre y el agua. La proporción que vamos a utilizar es una parte de vinagre por tres partes de agua. En este caso, yo tengo aquí tres recipientes. Es decir, son dos litros, sí, pero es medio litro de vinagre por un litro y medio de agua. En este caso, bueno, ustedes saquen la proporción en base al tamaño de su maceta y el recipiente en donde la van a meter. Bueno, en un recipiente, el que ustedes elijan, el que ustedes quieran y que obviamente quepa la maceta o las macetas que vayan ustedes a limpiar, vamos a introducir, bueno, primero nuestras macetas. Vamos a introducir nuestras macetas en el recipiente y las vamos a poner hasta la parte de abajo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer ya simplemente es poner el primero el vinagre, sí, vamos a poner el vinagre y vamos a tratar que las macetas queden totalmente llenas de vinagre. Y después vamos a agregar el agua, sí. El agua es para que nuestra solución no quede tan ácida y, bueno, el vinagre también no llegue a perjudicar el esmalte de nuestras macetas. Entonces, vamos a colocar en las partes que les comenté el agua y el vinagre y de esta manera las macetas quedan sumergidas en el agua y en el vinagre. Y así las vamos a dejar un tiempo para que el vinagre comience a actuar y empiece a despegar la cal que está adherida a nuestras macetas. Bueno, listo. Ha pasado aproximadamente una hora que dejamos las macetas en el vinagre con el agua. Entonces, ahora solamente lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una lija, sí, como esta. Normalmente, bueno, utilicen lijas que sean lijas de agua. Yo, por ejemplo, ahorita estoy utilizando una de 320, sí, que son lijas no muy ásperas, o sea, nada más para tallar. Entonces, ahorita vamos a ver la magia de lo que sucede con esto, como es súper fácil limpiar las macetas. Después, vamos a mojar nuestra lija y vamos a tallar, sí, sin hacer, y vean. Vean cómo se comienza a quitar, incluso, por ejemplo, esta parte de aquí, que está un poquito más, con más cal. Entonces, vean, vean, qué fácil se quita, incluso, pues bueno, ni hace falta tallarle. Vean, o sea, nomás le paso la lija fácilmente y se cae perfectamente, se cae todo lo manchado que tiene de cal. Sí, entonces, está muy fácil, vean, esta parte de aquí está un poquito más manchada también. Entonces, miren, sí, enjuagamos y vean. Por ejemplo, aquí también tiene toda esta parte de aquí, espero que se alcance a ver bien. Miren, toda esta parte de aquí está manchada. Vean. Vean. Cómo se cae perfectamente bien. Sí. Ni siquiera hay necesidad de tallarle demasiado, se cae súper fácil. Vean. Y la verdad es que es muy fácil encontrar este tipo de ingredientes. O sea, el vinagre, pues lo podemos encontrar en cualquier supermercado o en cualquier tienda o en algún autoservicio, ¿sí? Y, pues bueno, está muy fácil de encontrar. Entonces, no van a tener ningún problema, ¿sí? Miren, en todos lados. Se voy a limpiar perfectamente bien la maceta. Y no crean que la estoy tallando fuerte, ¿eh? O sea, nada más le estoy pasando la lija porque prácticamente el vinagre ya deshizo toda la cal. Miren, la otra era la que estaba más manchada. Fijan, esta también tiene aquí, se alcanza a ver, así la cal que tiene pegada. A ver, vamos a ver aquí cómo se quita. Miren, cómo se quita fácilmente. Esta está un poquito más dura, como que tenía la costra de cal un poco más gruesa. Pero vean, de todos modos, qué fácil se puede quitar. Vean. Sin problemas. Vamos a quitarle todo. Hay que tallarle un poquito más. Esta está un poquito más pegada. No sé si sea el tipo de esmalte. Pero bueno, en todos modos, no cuesta mucho trabajo. Hay que tallarle solamente un poquito más. Pero vean, prácticamente... Pues ya se le quitó todo. Ya nada más falta la parte de arriba, que también, miren, habían visto aquí que tenía todo esto. Miren, tiene cal. Y sí está un poquito más dura. Incluso me atrevería a decir que... No sé si sea como un pedazo de cemento. Pareciera como que tiene cemento o algo así. Pero de todos modos, es... Con este método es muy fácil quitarle cualquier tipo de suciedad que... Pudiera llegar a tener la maceta. Un tip importante. Si su árbol está... Bueno, ahorita yo lo estoy haciendo con una maceta vacía. Pero si su árbol está dentro de la maceta, pues ahí sí van a tener que tener un poquito de cuidado. Sí, para que el vinagre no pase al sustrato. Lo que yo les voy a recomendar es que si van a hacer esto con una maceta que tenga un árbol, pues bueno, cubran todo el sustrato con un plástico, una bolsa o algo. Y con un rociador o con un aspersor o no sé cómo lo conozcan. Pues bueno, le pongan el vinagre a la maceta todo alrededor. Pero siempre y cuando, como les digo, estén cubriendo el sustrato con algo. Con un plástico o algo lo pueden cubrir para que no le caiga el vinagre así directo porque sí es muy ácido y pueden afectar al árbol. Pero es exactamente el mismo método que van a seguir. Si pueden rociarle el vinagre a la maceta y dejarlo ahí un tiempo que actúe. Y bueno, ya lo limpian. Miren, si pueden ver ya la maceta está totalmente limpia. Y fue demasiado fácil y rápido hacer este trabajo. Bueno, por último vamos a sacar las macetas de aquí de donde las tenemos. Y vamos a poner un trapo o algo, una toalla, para sacarlas y que se estilen perfectamente bien, que no queden mojadas. Y bueno, las vamos a secar ahorita para darles un toque final y que queden perfectamente bien nuestras macetas. Hay que primero limpiarlas. Ahora, después de que ya sacamos nuestras macetas del vinagre, bueno, ahorita yo les di una limpiada con un trapo. Las podemos limpiar con un trapo perfectamente bien, ¿sí? Y nada más para quitarles el excedente de vinagre con el agua. Y pues bueno, pueden ver que pues quedaron mucho mejor, ¿sí? Ahora les vamos a dar ya, por último, un toque final para que queden todavía más perfectas nuestras macetas. Ahora, para el toque final vamos a tomar un pedazo de papel, en este caso he utilizado un pedazo de papel o un trapo, lo que ustedes gusten, y vaselina, ¿sí? Muy simple, entonces vamos a abrir la vaselina y vamos a poner poquito en nuestro papel, ¿sí? Y con esto vamos a darles un toque final, ¿sí? Vamos a limpiar bien. No hay que embarrar demasiado el trapo o el papel. El papel con vaselina simplemente hay que mojarlo un poquitito, ¿sí? Y esto le va a crear una capa a la maceta, ¿sí? Que le va a durar mucho tiempo. Le va a crear un efecto como si estuviera húmedo, ¿sí? Va a hidratar perfectamente bien el esmalte y pues bueno, nuestras macetas van a brillar un poquito más. Esto nada más es para darles un toque final para que queden perfectamente bien. Y bueno, ya las podamos utilizar dentro de nuestros árboles. Ojo, la vaselina no se va a poner por dentro, solamente se la vamos a poner en la parte donde está el esmalte. Y vean la diferencia, vean cómo estaba, vean, la masa te quedó muy bonita. Sí, lo mismo vamos a hacer con la otra. Sí, vamos a darle una limpieza con la vaselina. La vamos a tallar bien, a sacar el brillo, ¿sí? Y la vaselina se va a quedar ahí un tiempo, le va a durar un tiempo. Les digo, va a quedar como si estuviera humectada y va a quedar mucho más brillosa la maceta. Así pueden ver, ¿sí? Qué diferencia de a cómo estaban pues que tenían toda la cara. Entonces, pues bueno, aquí tenemos ya nuestras dos macetas limpiecitas y brillosas para poderles utilizar alguno de nuestros bonsai. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y pues bueno, que lo apliquen con sus macetas. No solamente cuando ya tengan la cal, sino que al menos si la maceta está un poco sucia de tierra, pues bueno, al menos pueden ponerle la vaselina para que esté todo el tiempo brillante el esmalte. Y pues bueno, luzca su bonsai perfectamente bien en su maceta. Sí, entonces, pues bueno, esto es todo de este video y yo espero verlos en un nuevo video más de Art y Bonsai. Los invito a suscribirse como siempre aquí al canal. Hay un botoncito aquí abajo, le pican y se suscriben, ¿sí? Y visitennos, bueno, en las diferentes redes sociales en donde estamos. Y visiten nuestra página web si quieren saber más acerca de los cursos, del club, de todo el material que tenemos a la venta y demás. Pues bueno, yo me despido, ahora sí, y los veo en un nuevo video de Art y Bonsai. Hasta luego, bye.